En otros temas, el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, se refirió a la multa impuesta por Argentina contra yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos por la demora en la entrega de gas. La empresa pública de energía argentina, Enarsa, impuso a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos una multa que supera los dos millones de dólares por el incumplimiento en las entregas de gas durante el mes de julio de este año. El vicepresidente señaló que Bolivia incrementó su consumo interno. Así como a veces ha habido penalidades de los países que nos compran nuestro gas porque no absorbieron el cupo mínimo que correspondía, en este caso nos está correspondiendo a nosotros tener que pagar una pequeña multa que esperamos subsanarla en los siguientes meses con mayor producción de gas. Ojo, no se trata que estamos produciendo menos gas, sino que los compromisos son mayores a lo que estamos produciendo. La petrolera estatal afirmó que los incumplimientos de volúmenes de gas en julio se deben a la demora de ingreso y producción de la planta de Incahuasi. Para el vicepresidente se debe priorizar el mercado interno. El consumo interno de gas del boliviano se ha disparado y estamos felices de ello.